Ahí está, ahí ya se ve, ¿no? Ahí está. Está bueno que llegaste, Rhaenyron, porque si no yo hubiera seguido aquí toda la noche. Streameando la nada. Sí, a ver. Aquí ya había pasado. Es que miren, la verdad, no sé si tengo que subir aquellas escaleras, tal vez. Es lo que me haría sentido, pero no sé si... Pero en esa cosa, no sé si acaba de... No sé si acababa de cargar o algo así por el estilo. Oh, miren. Ok, ya puedo subir más rápido desde allá. Y... Ok, no puedo subir. No puedo subir. Revivió una cosa. Revivió una cosa. Vámonos. Ahora, ¿puedo entrar aquí? Supongo que todavía no. No. Ok, pero el que ya pueda bajar por ahí, tal vez signifique que voy avanzando. ¿Para dónde tengo que ir ahora? No lo sé. ¿Esta puerta estaba cerrada hace rato? Bueno, no, hace rato la vez pasada. Sí. Eh... Ay. Creo que aquí afuera no puedo usar la linterna. Ah, no, sí, pero casi no se ve. Ok, entonces... ¿Lo vieron? Ya me vio. Vamos a ver si me lo puedo pelar. Ok, aquí sí está todo cerrado. Esto ya lo había visto, de hecho. Creo que voy a tener que pelear contra esa cosa. De hecho, por aquí ya había pasado y se volvió a cerrar esto, ¿no? Fuera otra habitación. Y miren, aquí también hay como un... Pareciera ser una caja fuerte o algo así. Se fue para allá. Miren, esto es lo que me... No lo puedo romper tampoco. Según yo, no había sido aquí... A ver. No se puede romper. No había sido aquí donde habíamos entrado al acertijo de... Que era como un poema o algo así. A ver, por aquí. Creo que sí voy a tener que ir a pelear con aquella cosa. Vamos a hacer esto para que se haga el... Oh, miren. Oh no, este es el Welcome Home. De aquel lado esa cosa. No más. Tengo que tener como quiera cuidado porque ya vimos que las cosas reviven. No quiero que una cosa que pensé que ya estaba desvivida... ¿Esa puerta ya había entrado? Ah, ok. Ok, esta es la puerta... Donde estaba el acertijo ese del poema que les comenté. Y... ¿Esto se puede romper? No. No. Y aquí es por donde llegamos. Ok. Entonces estoy... Básicamente voy a tener que ir caminando. Buscando por donde... No he pasado. Ok. Eh... Eh... ¿O algo así? No sé si las cosas de las paredes... Tienen algún significado. Y... Aquí ya había pasado. No sé si hay alguna puerta... Abierta. Esta de aquí también ya había venido. Aquí estaba la pistola. Hay muchas marcas de balazos. No lo había notado la primera vez que entré. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Ahí es donde está el tipo... Desvivido. Desvivido. De repente siento que aún con la linterna no se ve. A ver, ¿y por aquí qué tenemos? Nada, ¿verdad? Creo que aquí es la misma habitación del... Escuchó algo, pero no sé dónde esté. Miren, ya por decir, ahí se escucha el... El radio. Ahí está. Debe haber otro por ahí. Ok, no. Por si las moscas. Dijiste 13. No, aquí decía. El 13. Es que miren, aquí hay una pared, pero son puros ladrillos. Esa está cerrada. Es el Silent Hill 2. Efectivamente. Se ve ahí un poquito baja calidad. Le tuve que bajar la calidad porque... La compu sí lo corre. Ya lo probé que sí lo corre. Pero no lo corre... Este... Streameando en Twitch y TikTok al mismo tiempo. Quítate. Quítate. Toma. Quítate. A ver. Ah, pero aquí es donde había llegado la vez pasada. Entonces caminé en círculos. ¿Dónde estoy? ¿Qué? Ok. Entonces por aquí puedo nada más bajar. Y por... Aquellas escaleras están cerradas. ¿Y de aquí puede irse al tercer piso? No, el tercer piso está bloqueado. Entonces, ¿cómo llego al tercer piso? Por las escaleras de arriba. Están cerradas también. Me faltará algo... De ver en los... Es que miren. Sigo insistiendo que esta parte de aquí. Que sigue teniendo como un... Signo de interrogación. Se supone que es donde vi el... El vestido de la... Del maniquí. Y miren. Acá hay también como un círculo sangriento raro. No sé qué signifique. De hecho, miren. La puerta de ahí arriba. Está marcada con un círculo. Así que voy a ir para allá. Nada más para investigar. Es todo derecho. Hasta que termine el pasillo. A la izquierda. Dentro de la habitación. Salgo por... Las cosas estas flotantes. Sí, porque ahí está cerrado. De aquí tengo que salir por acá. Es por donde vine, ¿no? Por aquí. No se escucha agua adentro. La habitación según yo ya la había pasado. También. Y de aquí va a llegar un punto en el que a la derecha ya... Es aquí. Ahí. Ok. Estas son las escaleras. Debido a trabajos de mantenimiento, les pedimos a los inquilinos que se alejen del tercer piso del edificio. Saludos cordiales. Nada más me piden cordialmente que me aleje. Ah, es esta. Ok. Oh, ya la puedo abrir. Por eso ya estaba marcada con un círculo. Excelente. Hay que sacar esta cosa. En caso de... Y qué conveniente que haya una cosa para guardar partida justo aquí. Si le soy sincero, me preocupa un poquito que haya para guardar. Nada más... Temor que haya la tranquilidad que me provoque. Ah, primero arriba. Ok. Más para arriba está cerrado. Por aquí no. Por acá tampoco. Ah, ya se ve una luz pasando. Esta está cerrada. ¿Estará aquí adentro? No. Por ahí, ¿verdad? Donde está el monstruo. ¡Ay! Mucho parry aquí. Mucho, mucho parry. Bueno, al menos encontró un medicamento. Al golpe que me dio. Aparte, el problema es que estas cosas no hacen... O sea, si les pegas no retroceden. Si te iba a pegar y le pegas tú antes, como quiera, suelta el golpe. Eso está complicadón. Balas. Le estoy guardando las balas para... Si en alguna... Dale, con la silla. Pues le estoy dando con la pata nomás de la silla. El resto de la silla no sé dónde haya quedado. ¡Ya te vi! ¡Uy! ¡Toma! ¿Ahí te ves? ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Au! ¡Toma! ¡Tenga! ¡Abajo! ¿Qué tanta sangre tengo ya? Vamos a curarnos tantito. Un generador y... Ok, aquí no parece haber maniquíes. Con... Balas... Balas... Por acá... ¡Una nota! Sé que hay algo aquí. Lo sé, puedo sentirlo. Todo se ve normal, pero es mentira. Está por debajo, pulsando, intentando salir. ¿Será que intenta salir? O quizás debería entrar yo. Tengo que descubrirlo. Arrastrarlo a la superficie. Tengo que investigar un poquito el lore de... Tiling Hill. Porque como les dije en un principio, lo que más tengo así de lore en la cabeza es las películas. Que en realidad las películas tampoco es como que te expliquen gran cosa. Aparte de no ser canon. Según tengo entendido. ¡Ya te vi! ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué? ¡Venga! ¡Cállese! ¡Cállese! Acá arreglamos las cosas en el barrio. Pero vamos por acá. ¿Está abierta? No, está cerrada. En los cajoncitos. ¿Hay algo? No. Creo que tampoco. ¡Santa cachucha! ¡Quítate! ¡A su mecha me... ¡Ese sí me asustó bien machín! ¿Sigue? ¿Por qué sigue sonando? ¿Suena donde acá... Ah, afuera. ¡Ese sí me asustó bien! ¡Ese es un perro! ¡Ese es un perro! En el pasillo Me va mejor aquí en el pasillo todo Apachurrado junto con el monstruo Teniendo espacio para esquivar Ok, no hay nada aquí Vamos Ok Mucha, mucha sangre Obviamente hay que seguir el rastro de sangre Pero primero vamos a ver si Hay algo acá de este lado Con por ejemplo esa botellita de curazao Ok, esta puerta está cerrada Está un poco extraño Uy, nota Me equivoqué, me equivoqué tanto Bueno, no, no es verdad Pero no estaba del todo en lo cierto Necesito pelar más Algo más cercano a la sangre Ok, nota siniestra ¿Qué estaba diciendo yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Cállate! ¡Au! ¡Cállate! ¡Cállate! Ok, ese me vino a seguir hasta acá Hasta adentro No sé si era buena idea Ir de ahí de una vez Vamos a intentar abrir esta puerta Ah, ¿una jeringa? Ahí está Las jeringas se supone que son Pero cuando ya estemos a punto de Visitar a San Pedro Listo es por el susto Ok, no hay nada Aquí hay Jugos en lata Vamos a ver qué son los jugos en lata Objetos importados Ok, es un objeto importante Ah, es para Para aventarlo aquí Y que caiga toda la basura Porque en la basura había una moneda Entonces vamos a tener que ir Ahorita hasta abajo Ahí quedó la moneda Y ahora va a haber un monstruo Atrás de mí, ¿verdad? Ok Es un poquito anticlimático ¿Qué traes tú, hombre? Aplácate ¿Hay algo ahí adentro O que nada más un screamer? ¿Puedo abrir? Oh, sí puedo Ah, ok Y es aquí por donde llegué Esta estaba cerrada al principio Me falta explorar acá Aquí hay nada más Balas Ok, sí Al parecer nada más hay balas Aquí ya no abrió Esto tampoco abrió al parecer Arriba No puedo ir Tengo que volver abajo Pero antes voy a guardar la partida De hecho, hablando de ir abajo La partida se guardó Acá de este lado Miren, me faltaba visitar aquí Pero creo que es más que todo Porque esta estaba cerrada antes, ¿no? Esta es la que se supone que está cerrada Ahí está Esta es la que me lleva allá Pero Aquí escuche ruidos extraños ¿Se alivin quejándose? Alguien tosiendo ¿Qué? 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 ¿Quién está ahí? No fui, yo no lo hice Yo no lo hice, lo juro Oye, ¿estás bien? Yo no hice nada Él ya estaba así cuando llegué ¿Te refieres al hombre que está en la cocina? Yo no lo hice, lo juro Yo no lo maté Está bien, yo no dije que tú lo hicieras Me llamo James James Sunderland James Sunderland Eddie Eddie Eddie, muy bien ¿Vives aquí, Eddie? ¿Vives aquí, Eddie? No No, ni siquiera soy de esta ciudad Yo solo Algo te trajo aquí Sí Digamos que sí Yo, bueno Me atacaron No sabía qué hacer Así que corrí hasta llegar aquí Pensé que estarías salvo Pero después encontré a ese tipo en el refrigerador Calma, respira hondo Oye, este lugar No es seguro Esas cosas Toda esta ciudad Hay algo muy malo aquí Pero mejor que te vayas Sí Sí, tienes razón Oye, ¿quieres venir conmigo? Quizás juntos podamos encontrar la forma de salir de esa ciudad Lo siento, pero no puedo irme Todavía no Yo Estoy buscando a alguien Ah Y Eddie Y Eddie Be careful Ten cuidado Sí, tú también Tú también Un ruido extraño No sé si esa fuera de la ventana Me imagino que sí Y antes de salir Vamos a ver si hay algo más por acá ¿Es aquí donde estaba el Eddie? Sí Aquí hay algo De utilidad Parece ser que no Asco nada más No revisé de hecho bien la cocina Unas cuantas balas Guacala Y algo ahí afuera No veo En la torre Rayos Les tengo que esperar a su lado Abrele Abrele Habrá algo ahí abajo ¿Valdrá la pena? Es que hay una carriola ¿Cuántas balas tengo? 32 No sé si valga la pena Pelearles Y no sé si les haga más daño Disparándoles en la cabeza ¡Gracias! 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 Creo que no gasté tantas balas Como creí A quien estábamos buscando A la esposa Estábamos buscando a la esposa del tipo Hay que buscar alrededor de estas cosas A ver si hay algo Interesante Al parecer no Apartamento Woodside La reja se abre De las 8 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Fuera de estas horas Pida ayuda a recepción ¿Bajo por aquí? No ¿Por dónde bajo? Ok Hola moneda Que bueno que vine Entonces tengo ya 3 monedas ¿Cuántas son en total? No sé si eran 3 en total O si son las 5 Las que tengo que juntar Oh miren aquí estaba para bajar caminando Lo malo es que estoy lastimadito Yo creo que ya no hay nada en las mesas No sé si allá No se sigue para estar cerrado también Y baje por allá Ok creo que ya es Todo lo que hay aquí Bueno que puedo subir por acá No Y esta puerta está cerrada Ah es Esa es adentro del Ya 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 Ok No terminé mis frases Pero Descompí en mi Por allá ya había pasado Oh Es esta puerta Me pregunto si valdrá la pena Inyectarme ahorita A guardar rápido la partida Y cuántas monedas tengo 3 ¿Son 3? 3 bright coins In the 5 halls B First sits The maiden Underneath the tree Primero va la dama Debajo del árbol Aquí Oh me falta Ok Entonces si me faltan monedas Pero las puedo poner de una vez ¿No? The wind from behind The maiden does Blow A beautiful flower Alone has to grow Entonces no tengo la flor And here comes the man To sleep and so fine En la luna Quizás Aquí está Y luego Dice algo de la serpiente In the pale moonlight No se me hace Que si las tengo Que retirar Bueno voy a dejar Esa moneda ahí puesta Porque creo que me faltan Todavía 3 Pensé que ya tenía 3 Y no Tengo 2 Y me faltan 3 Más Y ahora Que me falta por abrir Oh Por acá Dice que por acá Al menos ya grabé la partida Aquí estaba la moneda Ya me acordé Es que si salió la moneda Eh ¿Dónde quedó? Espero que he ido por aquí Aquí está Ok Ok Esa es la La dama Bueno La mujer Y He abierto otra cosa Subió allá El cataracto sigue estando cerrado Ok Creo que todo sigue estando Oh ya puedo abrir esta puerta La del 201 Entonces Tengo que subir las escaleras Ok Esas escaleras Si las puedo abrir Y puedo ir al 201 ¿Es por aquí? Si Bien Vamos allá Jamás dejemos guardar Otra vez la partida Vamos a guardar la partida Como mil veces No sé identificar bien Qué tan lastimado Está el tipo Creo que Es en base a la El sangrado de la ropa Y cómo camina Pero si le estoy sincero No distingo mucho Qué tan lastimado está Sé que está herido Eso sí A ver ¿Es porque sale con un circulito? No significa que ya lo puedo abrir De hecho miren Esta parte de acá Los maniquíes me siguen dando mucho miedo Es un hecho Pero es que aquí tengo una Aquí tengo un marcador De De signo de interrogación Que les digo que no sé Si ya lo cumplí ¿O qué rayos estoy haciendo? Porque aquí no me deja hacer nada No es que sea esta cosa ¿Pero por la iluminación? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que no ¿Qué les digo? No sé si ese Si no hay interrogación Es por la cosa Que ya encontré En el cajoncito de ahí Aquella puerta Entonces está cerrada ¿Qué me falta de por acá? ¿Qué me falta de por acá? El piso 1 El piso 3 A ver Conducto 1 Conducto 1 No puedo entrar por esa puerta Por aquí Ya fui Creo que me faltan los Aquellos Creo que me faltan Las habitaciones de este lado Todos los 301 A 308 Creo que son los que me faltan Pero no sé si puedo pasar Porque está cerrada la puerta Tendría que subir por la escalera de servicio Al piso 3 Pero es que se está cerrada Y no me avisan que está cerrada Hasta que ya llego ahí Déjenme ir aquí otra vez Al cabo ya tengo 3 monedas No sé si colocando ya la moneda De la mujer también ahí me Activen algo más Ahí La mujer bajo el árbol Y luego El viento sopla Desde atrás de la doncella Hizo crecer una flor Pero nadie está con ella El hombre en la luna Supongo Pero es que dice que 3 monedas Será la serpiente La doncella bajo el árbol El viento que sopla Desde atrás de la doncella Hizo crecer una flor Pero nadie está con ella Ok Desde atrás Hizo crecer una flor Aquí Nadie está con la flor Y luego Aquí viene el hombre Tan prolijo y galante La luna se refleja En su mirada brillante Pues aquí está la luna Supongo Pero luego este ¿Qué? Oh Tienen dos Ok Ahí está Ok 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 Eso funcionó El hombre se acerca Y lanzó la vena De la serpiente Entonces La flor se convierte en serpiente La serpiente muerde a la señora Que se muere Y se saca de la tumba Y luego el hombre que venía para acá Que intentaba proteger a la mujer Desde un principio de la serpiente Ahora se lamenta por la muerte de la misma La bestia que enterró sus dientes en la doncella El que ha fallado Ella la muerte bella Ahora te toca elegir un camino ¿Quién tuvo la culpa? De lo que trajo el destino En la torre ¿Quién tuvo la culpa? La serpiente El vato Es que todos tuvieron un poquito de culpa Porque si lo piensas El vato para empezar No es que ahí te va El vato Es que el vato sacó la espada Porque vio en primera Vio a la serpiente que iba a morder a la mona Entonces el vato saca la espada Para intentar matar a la serpiente La tipa se asusta Porque piensa que es Que el vato la quiera atacar Sin motivo alguno Se hace para atrás Y es cuando la serpiente Ahora sí la ¡Guac! El hombre por no avisar La mujer por ser prejuiciosa Y la serpiente No, la serpiente sí no tiene la culpa ¿Estamos con el vato o la morra? Nada más Yo diría que el vato La torre es la espada No, esta de aquí Es la doñita Esta de aquí es la doñita Es que el hombre trae la espada En las manos Y la mujer trae la Pues se muere Y se convierte en tumba ¿Quién tuvo la culpa? Pues es que Yo creo que fue un cúmulo de circunstancias Ahí un poco Voy a decir que el vato Porque le pudo haber En lugar de sacar la espada Le pudo haber dicho Cuidado Cuidado Vente para acá ¿Y cómo Cómo hago esto? La llave del departamento 201 No sé si hizo diferencia Mi decisión ahí Oigan, mi tipo sí está muy dolido La verdad es que me voy a echar una Una inyeccióncita No se droguen Les doy un consejo Que no debería estarles dando No deberían estar aprendiendo Esta clase de cosas En una transmisión de un videojuego Pero no se inyecten jeringas Que se encuentren ahí Tiradas en la calle Vamos a seguir acá Ya estoy aliviado Ya resolví ese acertijo Ya guardamos la partida Y... Ahí El 301 No, cuál La llave de qué Encontré El 301 O 201 El 201 Ok El 201 Sí sé dónde está El 201 Está por acá Sí, sí me acuerdo Ahora No sé cómo se esté viendo La transmisión El juego yo lo veo Con muy baja calidad Le bajé la calidad Porque se me... Ya ven que se estaba trabando Cuando cargaba Nuevos Como nuevas partes Del juego Entonces por eso Le bajé un poquito Ahí algunas cosas Ni recuerdo que le bajé Pero siento que sí se ve Muy, muy Mucho más baja la calidad No sé qué haya pasado Escucho un sollozo Esta casa se ve mucho más limpia Mucho más pulcra Aquí hay medicamento No sé si eso es bueno O malo Una nota Aprovechamos las cinemáticas Como ya saben Para el patrocinador oficial No oficial Doctor Pepper Santa cachucha Tire toda la... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te asomes Bato Escóndete Ni te asomes Bato Mira Bato ¿Te acuerdas la pistola que traes? Es buen momento para usarla La agarras Y te matas tú solo Porque no Ok Buena decisión No manches ¿Qué le está pasando? No 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 ¿Por qué? O sea Dispararle mínimo En una pierna En el hombro En algo Que no tenga Una cosa de metal Protegiéndolo Ok 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 Me intriga Me intriga mucho Cuál es el Lord De Pyramid Head Me está escurriendo En el cuello Y en todo el pecho Me está escurriendo Doctor Pepper No sé si yo Estaba tomándole Y se me cayó Fue un error Fue un error de mi parte Si lo admito El intentar tomar Refresco Durante un Una cinemática De un videojuego De terror Un pañuelo Un pañuelo Que tiene Cosas por ahí Miren Lo puedo mover Pero es un pañuelo Con sangre Ok Guardo el pañuelo Con sangre Otro consejo Que les puedo dar Como profesional De la salud Si ven un Pedazo de tela Lleno de sangre En el piso No lo recojan Ok Y si por alguna razón Lo recogen No se lo guarden En las tres pertenencias Hay una taza Ok No parece haber mucho En el baño No Hay algo aquí Si les soy sincero Lo único que estoy buscando Es medicamento Esto está cerrado Obviamente Ok Entonces Ah pues es por donde llegué No Ok Vamos por la misma puerta Que se fue Para ir a mi Otra cinemática Ahora no voy a tomar Doctor Weber Ok La puerta Que lleva a la nada ¿Te vas a brincar? Brincale de una vez Uy De otro mundo Ingresa Al otro mundo Por primera vez Estamos en el otro mundo O sea Ya no estamos En el pueblo Fantasma Como tal Ya estamos Dentro de Silent Hill O bueno Del Y de la cosa fea Ya Descarapelada Saben que Este juego Lo voy a intentar Jugar Después Ya que termine Las transmisiones Y eso Lo voy a volver A jugar Pero ya en gráficos Ultra Para Para disfrutar Bien Esto Porque siento Que los gráficos Aquí deben de estar Pero con ganas De hecho Miren Ahora que estamos Aquí Déjenme ver Si no explota Esto Explota Les pido una disculpa Pantalla Gráfico 1080 Trazado No le voy a poner Trazado de rayos Obviamente Nos vamos a morir Aquí Esta ultra Rendimiento Rendimiento Equilibrado Ahí está Miren Ahí ya se ve Es mucho mejor Esto Y siento que se ve bien No Yo no sé Cómo se vean Las transmisiones Pero el juego Me está corriendo Con ganas Aquí no hay nada Esperen Es la misma habitación Es la misma habitación Pero en modo espejo Porque yo entré Y a mano derecha Estaba la puerta Esta Yo había sacado Vuelta a la derecha Y fue cuando Vi a Aquí Vi a Pyramid Head El vato corrió Y se escondió Aquí O sea que O sea que En el mundo De acá Pyramid Head Si lo Reventó De un hachazo Bueno que De un espadazo No sé Qué es lo que tiene O me estoy De plano avionando Con teorías Locas Ok Esa puerta Está cerrada Básicamente Tengo que volver Por mis pasos Ya hay balas Lo cual Sabemos En realidad En lugar de ser Algo bueno Es algo Preocupante Mapa del piso Uno de los departamentos Blue Creek Ok Son los Mapas De varios De pisos Pisos Uno Dos Y tres Dos Ok Eso tuvo Mucho rango Cállate Cállate Ah rayos Toma Ah rayos No Aléjate de ahí Creo que hasta ahora No habían explotado ¿Verdad? Y ahora tengo que tener cuidado Cuando exploten Escucha ruido De la radio Va a haber pelea Aquí adentro Tengo que ir Genesis Tengo tanto Dono Tengo que ir No hay Tengo que ir Aquí están bien Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Que ir que bueno que le esquive eso y donde quedó el hoy que bueno que se le esquive imagínate ah rayos esa cosa se esquiva mejor que yo venga que hice ok siento que de repente me prendo bien machín con las peleas a pesar de que soy malísimo voy a regresar a explorar a ver si ah miren aquí hay un medicamento y hay balas tal vez debería haber aprovechado para escapar por ahí y luego pelearles desde lejos ahí ya estoy bastante lastimado vamos a curar unos poquito no hay nada por acá hay polillas ahí hay polillas ahí hay muchas M's ay hizo una anotación en la libreta tipo M de mod tal vez tal vez polilla eso está cerrado ok hay muchos maniquíes y una sala de guardado esto no me agrada que hay un reloj sin manecillas no no tengo petros ok una nota Henry le teme a Scott por eso corre y se oculta asustado huyó al oeste del otro lado pero ahí viene Mildred no quiere perder Scott se pone boca abajo para no verla descender ok ok ya le entendí todavía no tengo las manecillas pero Henry como empieza con H yo me imagino que es lo de las horas huyó al oeste o sea que se tiene que poner de a la izquierda y Mildred son los minutos dice que se pone boca abajo como que sería hacia abajo lo de los minutos serían las nueve y media algo así o no aquí está Scott esa es otra pista extra entonces si Henry le teme a Scott achis porque si Henry le teme a Scott huyó hacia aquí es el este norte, sur, este, oeste si bueno ya que tengo las manecillas lo comprobamos pero sabemos que al menos de momento con la información que tenemos la H debería ser las horas ya guarde partida aquí creo que no ya bueno que guarde partida la H debería ser las horas la M los minutos ok es muy diferente esto podemos seguir ah miren acá está la H bien está cerrado carnal entonces por aquí no es está cerrado ir por acá ¿qué es eso? es lo que se lo quítate cállate toma rayos me asustó mucho eso de que se apagó la luz más balas no sé si sería buena idea empezar a usar la pistola aunque creo que estaría bien guardar la pistola para ocasiones como ya ven que hace rato este usé la pistola para los que estaban en la en la piscina que eran varios ahí tal vez no serviría más miren aquí se puede romper la pared me parece esta no pero aquí sí creo que la tengo que romper ese problema es que ya está aquí sí voy a usar otra jeringa pero miren hasta se encorbe el tipo y a ver cómo me va aquí ay al bebé se le olvidaron sus balas sigue sonando esto debe haber más insectos ¿no? o será atrás de esta puerta lo escucho ahí sí o rayos no sé si a no sé si aquí en Silent King pero aquí en la en la ciudad fea el creo que el vómito de esas cosas dura más tiempo o sea es como una neblina aparte del chorro que avientan es como una neblina que si te paras ahí te hace daño unos segundos extra hay más balas no sé cuántas tengo en total ¿cuántas tengo? tengo 33 las cuales no son pocas pero tampoco son muchas me pareciera como si me estuviera viendo alguien pero supongo que es un maniquí hay que subir por acá y por qué no oh oh cinemática ah no cállate por si las moscas más munición miren ahí adentro hay munición eso es lo que les digo como que explota nada nada entonces hay algún por allá bueno lo vamos a explorar primero por aquí lo que está un poquito más no voy a romper esa pared todavía aunque bueno no sé si sería buena idea romperla primero lo voy a romper y luego ya vemos por dónde entramos ok si parece que es para avanzar más cuánto dura eso ya se calmó creo ok eso no por más cuantas balas eso está cerrado voy a golpear todos los que estén tirados en el piso no quiero sorpresas a partir de ese sonido me va a poner los nervios de punta porque pienso que me va a salir para ir a Miss Head ah ok aquí es por donde rompí esta cosa uy 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 otra vez el vacón de FPS es reglamentario nada más en lo que carga esta parte del juego allá se debería estar viendo un poquito mejor es que no sé cómo no sé en qué orden explorar esta cosa porque miren aquí hay una habitación uy es que ven eso que les comento ahora dejan oh Dios el problema es el rastro ese que dejan ahora ahora está más complicado pelearles porque tengo que moverme de donde pegué la última vez ok no tengo llaves para abrir esto ok esta puerta va a tener que ser después entonces vamos a mover este ok es exactamente lo mismo entonces vamos a rodear menos y ahí son anotaciones ahí en su mapita ok eso de ahí debería abrir esa puerta ya que hay unas cadenas que llevan hacia acá si esta cosa no sé cómo funcionaría eso pero creo que lo voy a tener que revisar llaves de la habitación departamento 606 puedo quitar esto no lo quiero girar me voy a morir esto lleva hacia donde holi a ver de hecho acaba aquí ya no hay nada más creo que si o si tengo que abrir esto o no alguien trae afloja todo habrá una pared que pueda romper por aquí pero le tengo que seguir intentando pues creo que no no me parece coincidencia que me muestren donde están las cadenas estas pero aún así no sé qué hacer aquí obtuve esta llave porque hay tantos espejos ok no creo que eso haya servido de algo por ahí no puedo salir ya y no que no se me ocurre algo de darle no la cadena esta viene para acá arriba llega a la puerta esta pero por ahí que tengo que salir que es algo que se ve más accesible ¿dónde hay que romper esto? estoy seguro estoy seguro que hay algo bien obvio que tengo que hacer aquí y que no tengo idea que eso que esto es importante nada más tengo la llave estoy en el ¿qué? 300 que dice que esta puerta está abierta pero no está abierta 305 el baño allá no hay nada esta puerta está cerrada esto está cerrado le tengo que dejar aplanado no es cierto cállate por favor ok el acertijo más difícil de todo Silent Hill es tienes que dejar presionado el botón para que gire la palanca a ver entonces esto ya ya quedó ¿cuál llave fue la que descubrí? 306 ok es el que estaba acá al fondo ok creo que si yo estuviera en una situación real en una perdón si en la vida real estuviera en una situación como esta definitivamente moriría muy rápido porque tengo mucha confianza en que mis golpes van a aturdirlos no sé si vieron que ahorita en cuanto lo vi que apareció mi reacción fue golpearlo primero para que no te golpee obviamente no funcionó no me no Son varios, son varios, son varios, son varios ¿Me quieres dejar de mover? ¿Puedo explotar? Ok Aquí no hay nada Un medicamento el cual me va a servir mucho Munición 5 balas de las 20 que gasté intentando matarlos Y esto donde me lleva Ah, genial Guarda la pistola, guarda la pistola Necesito que guarde la pistola ¿Puedo guardar la pistola, vato? Ahí está Guácala Esta parte está cerrada, obviamente Aquí está el maniquí Oh, rayos Esa cosa no tiene cabeza Ok ¿Dónde le apuntas a los maniquíes si no tienen cabeza? De hecho, en ese disparo que fue letal, creo que le di en la entrepierna que tiene arriba Pues supongo que cuenta como tu cabeza Ay, 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 eso me cegó Munición Vidrios rotos La sangre esa A ver si hay por aquí munición Parece ser que no Uy, ah, no, es para saltar Ok Miren, al menos este acertijo Creo que ya lo conocemos Dejarle aplanar ¡Bien! ¡Hole! ¿Por qué el tipo está aferrado a usar la pistola? Toma, ajustan la entrepierna Ya no quiero usar la pistola Aunque bueno, tal vez Si sea buena idea usar la pistola Al menos aquí Ah, se rompió Y esta es la que me tengo que llevar, ok Qué bueno que volví a revisar, qué bueno que me llamó la atención El que estaba ahí sonando Vamos a sacar el bate Esa cosa sí preferiría matarla a balazos Oh, aquí es donde Aquí es donde empecé Se están reviviendo Los monstruos estos Ok, puedo Puedo guardar la pistola Si saco el mapa Para detrás de ese De esa pared Ya te vi Ah, rayos Pero nada me sirve verlos Oh, rayos, son dos No, rayos Esquivo, esquivo A ver, no debes esquivar hacia adentro de esta cosa Rayos, rayos, rayos Rayos, rayos Así mapa Y ya guardo la pistola Eso me lastimó mucho Creo que voy a tener que usar una Otra jeringa ¿Cuántas jeringas tengo? Me quedan Ah, no, tengo más bebidas de estas Mejor me tomo Mejor que me tome dos bebidas de estas Miren, acá hay algo Otro medicamento Qué bueno que lo alcancé a ver Pero entonces ¿a dónde voy? De regreso hacia la salida Ok, por aquí ¿Dónde era? Ah, ya no Es que no Ya no puedo subir por allá Ah, ya Ahí me dice que nada más es en un sentido Entonces la salida debe estar por este lado O sea, tengo que ir a rodear todo Ah, ya Es que ya estaba el radio El del radio no lo había hecho Por eso me volvieron a salir los monstruos ¿Es este? Sí Aquí está La válvula Ok, por alguna razón el radio tenía una manecilla del reloj Aguja de la hora La puerta que me faltaba por abrir Y bajamos las escaleras Está cerrada Ok, tal vez tengo que poner primero la de la H Para que se abra Para ese apartado Que dice que hacia el oeste Ok, ok, ok Ok Eso fue bueno Vamos a guardar la partida Ahí sí se guardó Por sí o por no La partida se guarda Ahí está Vamos a ver si de pura casualidad se abrió esta parte Oh, sí se abrió la de la H Excelente Bueno, vamos a ver por acá Que hay unas balas Uy, venga Aquí hay más luz Al menos me siento un poco más seguro Una falsa sensación de tranquilidad Seguridad Tengo esa llave Aquí hay un ave Una flauta Aquí está el ave claramente ¿Por qué no la pongo? Poli Con munición ¿Quién no tiene una caja de balas en su? ¿Quién no tiene una caja de balas en su? Guácala Creo que no le atinaron Bato, ¿qué fetiche tienes tú con andar metiendo las manos en cosas asquerosas? Ya estamos aquí Consejo gente En primera No les recomiendo meter la mano así en inodoros Pero si tuvieran que hacerlo Consigan una bolsa Miren Aquí hay un ejemplo práctico Para los que están ahí en Twitch les voy a cambiar la pantalla Aquí hay un ejemplo práctico Aquí tengo una bolsa Meten la mano en la bolsa Meten la mano así con todo y bolsa Cuidando esta parte de aquí para que no se les mete el agua Agarran lo que tengan que agarrar Para moverlo Lo sacan Y luego ya que terminen Agarran la bolsa con la misma mano y la agarran así adentro Y esto le dan vuelta Para que toda la suciedad quede adentro de la bolsa Entonces Insisto No les recomiendo que metan la mano en inodoros O en algún otro lugar asqueroso Pero si tuviesen que hacerlo Esa es la manera correcta Vamos a regresar aquí a la pantalla Esta del juego Díganme que ya se puso Creo que va un poquito atrasado acá Lo que estoy viendo yo en el celular Ahí está Sí, ya se puso Seguimos buscando cosas entre las heces fecales Vato, ya mete la cara de una vez ¿Quieres un snorkel? ¿Qué saco? Nada Ah bueno, lo amanecí El minutero Ok Ok, eso estaba Abierto hace un segundo Escucho Claramente Oh, aquí está el lape Hola Señora, esta es una residencia privada Privada de agua Privada de luz Venga Eh, le estoy escribando como que me está pegando Porque está pasando Voy a tener que tomar otro medicamento Porque Miren, al menos ando en el rango De los cinco medicamentos Y dos inyecciones Para en caso de que se venga una pelea Final contra Oh, estaba aquí bien cerca Ah no, es que esta parte estaba cerrada, ¿verdad? Se cambió cuando Cuando hice la cosa esa del baño Creo Algo pasó ahí De la paloma Ah, genial Falta otro ¿Era por aquí? Ok, eso no lo puedo abrir con el minutero Obviamente Por aquí ya había venido No tengo recuerdo de esta habitación roja Ok Esta es la que está cerrada Ok, munición Al menos el radio no ha empezado a sonar Vamos a abrir esta puerta Oh no Ah Ok, es así como gasté una bala al idiota Genial Es un manejí Pero aquí está La cosa esta Es como Oh, es un corazón ¿O no? Bueno, dice pieza de estatuilla de forme Nada más Oh, genial Oh, genial Ya hay más monstruos aquí ¿O viene por mí? No, ahí viene Oh, ya se fue Ok Por aquí Sí, es aquí Ok, este no es Ah, ya Es que le falta la parte de arriba Al pavo real ese Yo me falta por explorar Balancín Entra a la 209 Adelante dice que no hay nada Echen la puerta Ya lo hice A la 211 Por acá Creo Puedo romper esta pared Supongo Ya te vi, maniquí Dice que lo que les molesta es la luz No Oh, está colgado No Se colgó el ganso Lee Oh, su mecha son dos Me engañó por completo Siéntate Au, rayos Toma Esa cosa trae mejores Reflexos que yo Cállate Yo también por Andarme engañando Uy Uy, yo pensé que Esa no estaba viva Cállate ¿Qué, qué, qué? Sobre Cállate Uh, por dónde ver Es exactamente lo mismo Que me estaba preguntando ahorita ¿Cómo rayos ven? O nada más te escuchan No digo Tampoco tienen orejas Tal vez Tal vez No sé Digo, estamos en una ciudad Extraña Que demanda una dimensión desconocida No nos vamos a estar preocupando por Cuántos sentidos poseen esas cosas raras Voy a tomar la chompa del pavo real este Ah, es un cisne Cabeza de cisne de madera A veces estoy lastimado Antes de irme voy a buscar por aquí Algún medicamento Porque siento que podría haber Y que me podría servir Ah, bueno, hay balas Eso debería ser suficiente Oh, miren Por acá no había venido Ah, es el mismo lugar O sea, si hubiera venido por acá Hubiera entrado por la puerta esta Donde estaban los dos maniquíes Ah, no Está aquí Ok Ok, creo que aquí se termina esto Entonces tengo que volver a donde estaba lo del balancín ese Ok, no sé si era aquí Si es aquí Ah, ya Los tengo que combinar primero en mi inventario Me imagino Está Ok, ahí se ve raro Pero Ahí está Oh, oh Ok, los tengo que Ya Tú vas como por aquí Ahí Ok, bueno Al menos me dieron la llave Llave alada Oh, hágala ¿Por qué no? Vamos a brincar a ese Estanque de baba Asquerosa Ándale ya La pienso mucho Ay, 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 ay Está cargando, está cargando el mapa Ahí quedó ya ¿Algo que no me puede servir? No Algo que se me hace extraño es Si he encontrado Tubos de metal Por todos lados Cosas afiladas Y el tipo sigue prefiriendo llevarse una madera que se encontró ahí con unos clavos Hombre, ver palo Hombre, tomar palo y ser feliz A ver ¿Para qué ya había venido? Ah, sí, ya había venido Pero a ver, espérense Ya había investigado aquí la habitación 11 Todo quiero abrir con el minotero ¿Qué rayos? Está cerrada, supongo La habitación 10 Es de la que vengo, ¿no? Decía que estaba cerrada Ok 109 si está abierta Oye un ruido extraño Pero quiero Revisar primero los cajones Otra cinemática, ok Oh, la tipa de la que estaba al principio en el En el cementerio Ah, eres tú Sí, soy James Ángela De acuerdo Oye, no sé qué estás planeando hacer, pero Siempre hay alternativas Ah, sí ¿Qué sentido tiene? Es más fácil escapar Tal vez es lo que todos nos merecemos ¿Todos? Yo Tú Todos somos iguales No soy como tú ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Sorry Lo siento It's okay No pasa nada ¿Encontraste a tu madre? No 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 lo sé Entonces solo sabes que vivía en esta ciudad ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo sabes eso? Bueno Me lo imaginé porque la estás buscando aquí ¿Cómo podrías saberlo si no? Sí Sí Lo siento ¿Encontraste a la persona que buscabas? No Aún no Se llama Mary Es mi esposa Lo siento Gracias No sé por qué creo que está aquí Ella Murió hace tres años ¿Está muerta? No te preocupes No estoy loco Al menos no creo estarlo Debo encontrar a mi mamá ¿Quieres que te acompañe? Esta ciudad es muy peligrosa Ahora sé lo que quisiste decir en el cementerio Me las arreglaré Además Quería perder tiempo ¿Qué me dices de eso? Yo ¿Me guardarías esto? Claro No hay problema Si me quedo con esto No sé qué podría llegar a hacer Lo siento Me he portado mal Por favor No ¿Qué pasa? Ok Hay una llave También Miren El cuchillo trae sangre Y una llave ¿Qué hago con el cuchillo? ¿Cómo me lo pongo? ¿Qué? Equipamiento ¿O no? Ok No puedo usar el cuchillo ¿Ven lo que les digo? El tipo prefiere un palo Ok Ok Ah, esto ya lo había visto, ¿verdad? A ver, esperen, ¿qué había aquí en el piso? Ah, la basura. Y no hay nada por allá, ¿verdad? Hay que seguir buscando, ver qué puertas están abiertas. Pero no los pasos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que pueda guardar la partida? Ahí está la S. ¿Qué le pasó? ¿Qué rasco? ¿Qué hizo? Ok. Versus la flan. Alexander Skriavin. Estoy lastimado. No sé si arriesgarme a seguir, tomando un medicamento. Demunición. ¿Ese tipo desapareció en esa puerta? ¿Por qué sacaste el bate así de repente? Tómalo entrepierna. Ahí está. Voy a sacar el bate. Es que ese ruido es el que me... Ah, que escuche ese ruido. Imagino que ya viene Pyramid Head. M en puerta. Por acá, entonces. Miren. La polilla. Pero sigue estando cerrado. Ahí hay para guardar partida de este lado. Aquí está. La cortida guardada. Y el otro decía que hacia abajo. O aquí. ¿Qué decía que boca abajo? A ver. Henry, el tema es Cod. Por eso corre y se oculta asustado. O yo al oeste, del otro lado. Pero ahí viene Mildred. No quiere perder. Cod se pone boca abajo para no verla descender. No quiere perder. Acá. Aquí está. Acá se me hace que se pueda volver a guardar la partida. No sé si... No sé si le va a curarme o no todavía. La partida se ha guardado. ¿Dónde estaba el de la S? El de la H. La S la vi por acá. Ok. El de la puerta no estaba cerrado antes. Eso sí, creo. No creo que se pueda abrir todavía. ¡Oh! Ya se pudo. ¡Uy! Ok. Guácala. Mucha polilla. A ver, ¿qué se supone que es esto? Ah, es una agujera en la pared. Pensé que era un espejo. Ok. Una polilla... ...como de... ...taxidermizada. Acá hay otra. Un tres. Luna uno. Calavera uno. Ok. 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 Supongo que tengo que venir para acá. Ok. Amarillo, calaverilla. El de la luna es el gris. Vamos a ver si acá me dan más pistas. ¡Ay! Puerta no abre. Ok. Tengo que empujar esto. ¿Esto qué es lo mismo, no? Creo que sí fue exactamente lo mismo. Un brinco innecesario. A ver, ahora se me empujo por aquí. Dice calaverita dos. Bueno, tiene dos lunas. ¿Qué significa la calavera? Este tiene dos círculos. Ahora hago escrito en algún lado. Este tiene dos también. Dos, dos. Este tiene cuatro. Calavera uno, dos. Esto de acá. No hay nada. Va la calavera y dos lunitas. O sea, ¿cómo rayos sé cuánto vale la luna? Son cuatro la luna, a lo mejor. En total. Serían tres. La calavera... Ah, serían tres más uno, cuatro. Uno, dos, tres. No, no tiene ni sentido eso. A ver, voy a estar un rato aquí investigando esto, me parece. Ya no sé qué rayos quiere decir. Esa cosa tiene dos. Esta cosa tiene dos, el gris, pero tiene un círculo acá de este lado. Ah, es la suma de todo, entonces. Miren, puntitos hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lunas hay cuatro. Y dos y dos, ocho. Cinco, ocho y calaveras, dos. Aquí debería ser siete. Calavera más uno. Es que estos son los ojos. Calaveras dijimos que hay dos. Más uno, tres. Siento que estoy cerca, pero siento que me perdí en algún punto. Como que perdí el hilo de mis pensamientos. Hay una y dos calaveras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco círculos. Y dos, cuatro y cuatro, ocho lunas. Es todo lo que hay por aquí. No recuerdo si había más cosas por acá. Voy a ir a regresar otra vez. Vamos a ver si acaso. No, parece que haya pistas. No, parece que haya pistas. Vamos a ver. Es que, ¿qué significa ese punto? ¿Serán los ojos? Son ocho menos cinco son tres. Y luego dos que... Más cinco con siete. Y luego cinco menos dos son tres otra vez. Ahí está. Venga. Venga. Otra vez a meter las manos en cosas asquerosas, ¿ok? Vamos a ver primero si hay algo que valga la pena tomar. Al parecer. No, al parecer vamos a meter la mano en cosas asquerosas ya gratis. Ok, sí, ya andamos aquí, ya, ¿qué? Ándale, hombre, ya. Ah, has tocado de todo, hombre. No es como qué. Ah, que le suena viscosito. Oh, el segundero. Miren, ahí está la espagota que dejó cuando pasó este Pyramid Head. Y allá también, miren, en la pared. Y aquí. Y en el piso. Esas cosas se van acercando cada vez más hacia acá. Miren, se fue hacia allá. Y cerró la puerta. De hecho, cambiaron varias cosas de aquí. Esto no sé si estaba cerrado o algo así, pero esta cama no la recuerdo aquí. O bueno, la base de la cama. ¿Cómo huele el tiempo? Y el segundero, ¿qué dijimos? Scott es el... Ah, pues Scott. Scott va hacia acá. ¿Sí, no? No. Ok, no. Déjenmelo leer. Eh, Henry, déjenme ver Scott. Por eso corre y se oculta. Asustado. Huyó al oeste del otro lado. Ok, entonces Scott va hacia la derecha. Se me pasó. Ahí está. Y es mental. Les digo, sinceramente, lo que me preocupa. Miren, Ranirana canjeó en tratarse. No sé hace cuánto tiempo fue. Lo acabo de ver. Doctor Pepper, patrocinador oficial, no oficial. Antes de continuar. Tal vez sería mejor que estuviera tomando agua, pero... Esto también me sirve. Ahora, no recuerdo si ya grabé la partida. Vamos a grabar partida. La partida se ha guardado. Y, ok. Esto está cerrado. ¿Dónde voy? Otra vez acá. Seguí los indicios de Pyramid Head. No, había por aquí una puerta con una S. Esta puerta está cerrada. Buenas, buenas. Querido, bienvenida. Espérame. ¿Por qué? Voy llegando de una junta. Pues espero que te haya ido bien, porque a mí me están dando una paliza. Sí. Sí me están asentiendo. Aquí creo que ya había venido, porque ya están abiertas unas cosas de aquí. Creo que solo se desbloqueó esta... Es que ayer, pues mira. Pues mira. No sé si ya notaste. O sea, no lo digo de mala manera. En serio, no sé si ya notaste. Aquí ya se ven las cosas todas oxidadas, todas feas aquí en el juego. Porque ya entramos a la parte fea. De hecho, mi mono, si lo ves, mira. Me acercó a la luz para que... Mira, su espalda todo sangrado. Y hasta está jorobado de tantos golpes que le ha dado la vida. Y hace poco casi nos... Revienta Pyramid Head. Y al protagonista este con IQ de 257. Se le ocurre que es buena idea dispararle. En la cosa de metal que trae en la cabeza. No en una pierna, no en un brazo. No, no, no. Él dijo, le voy a disparar en la cosa esa de metal que trae en la cabeza. Obviamente no hizo nada. Y Pyramid Head como que dijo de que... Se me hace que este vato no vale la pena. Y mejor se fue. Y nos dejó en paz. Pero creo yo que fue por lástima, no por otra cosa. Eh, las enfermeras... No han salido enfermeras, fíjate. Lo que ha salido son los maniquíes raros. Es mi imaginación o ya se quitaron las marcas que dejó Pyramid Head. Callece. Llegué al principio. Estoy regresando al principio, ¿no? Bien. ¿Escucharon que esa cosa se movió? Se me hace que su punto débil es los golpes en la cabeza. Yo digo, sí pensó eso el vato. Su punto vulnerable debe ser el único... La única parte del cuerpo donde tiene protección. ¿Qué oye? Sería una buena estrategia, eh, para... Para engañarlos y... Y hacer que te peguen en... En tu parte más... Eh, protegida. ¿Qué es eso? Vamos a ver con las bolsas. Ya entramos al de la polilla. ¿Dónde reyes está la S? Oh. Oh, oh, se me atrapó el juego. Ahí está. Estaba cargando. Oh, sigue cargando. Creo que está cargando esto. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. Se tardó un poquito en cargar. Ahora se atrapó un poquito más. Espero que se esté viendo todo bien ahí. Estas cosas me dan miedo. Pero miren, es que Pyramidgen me cerró esta puerta, ¿no? Y creo que no hay otro lado que pueda ir aquí. Se me hace que sí tengo que ir por las escaleras estas, por donde se me trabó el juego. A ver si no se vuelve a trabar. Ok, miren. Ahí están todos los espadazos que fue dando Pyramidgen cuando se fue por aquí. Cállate. Porque tienes tacones. ¿Por qué me...? ¿Qué fue eso? Yo me quise... Lucen las piernas. Ok, sí. Es un buen punto. ¿Por qué...? ¿Por qué cuando llegué con esa cosa...? Me hicieron ver hacia abajo de las escaleras. Miren, aquí hay otro tipo. ¡Cállate! Juntos por siempre. Juntos por siempre. Habitación 208. Hay que tener cuidadito. ¡Oh! Aquí están los rastros de la espadota. Las puertas se ven extrañamente muy bonitas. ¿Dónde estoy? S en una puerta. Ok, sí voy bien. Ok, hay otra cinemática. Ok, lo pago por los sustos. Ok, ahí está Pyramidgen. Y tiene a la cosa esa que vimos hace rato. No me digas que tengo que pelear contra él. ¡Holi! Ok, creo que su cuerpo también es... invulnerable. ¡Ay, Diosito! A ver. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que correr para allá? ¡Ule! ¡Corre a la puerta! ¿Tengo que hacer que le pueda ir a la puerta? ¡Hay que guarde esto! ¡Ay, ay, ay, ay! Ok. ¡Oh! Si hago eso es sin apuntar. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Déjame! ¿Tendría que hacer que rompa cosas? ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Pégale aquí! ¡Pégale aquí! ¡Pero comete! ¡Te volteé! ¡Te volteé! ¡Te volteé! ¡Te volteé! ¡Te volteé! ¡Te volteé a este lado! ¡Ahí! Aunque bueno, no sé si en realidad lo que tengo que hacer es que rompa cosas ¡Uy! 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 De pasada, logra salir De los departamentos Blue Creek Ok, hay medicamento aquí, algo No, ok, bueno Ya salimos Aunque no sé si esto sea mejor Que estar ahí adentro Hay que guardar la partida La partida se ha guardado Y Señoras y señores Eso va a ser todo por el día de hoy La transmisión de hoy duró Menos, creo que duró mucho menos Que la de ayer La de ayer creo que duró tres horas y media Algo así La de hoy duró solamente dos horas Pero Terminan en lo mejor Es el cliffhanger Es que tengo que dejar un cliffhanger Para cuando suba el video a YouTube Un saludo